El Comité contra el Feminicidio en Morelos aseveró este martes que no se ha cumplido con la alerta de violencia de género, dio a conocer que contabiliza 38 feminicidios en lo que va del 2016. De igual modo, el COCOFEM lamentó que varias instituciones municipales, estatales y federales ignoren los asuntos que contemplan la alerta de violencia de género que claramente señalan lo que les corresponde. La vocera del Comité, Ixlal Cielo Preciado, manifestó que solo el Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos ha mostrado disposición pero no ha sido fortalecido y una instancia como esa no puede actuar sola. Evidentemente hay quienes acercan, bueno, de la violencia y de la cárcel, pero quienes permiten que esto suceda, pues son presidentes municipales, por supuesto quienes estén al frente del Ejecutivo y sus instituciones y pues bueno, tampoco se ha legislado a favor de las mujeres. Inclusive hay mucha resistencia a hablar de estos temas y pareciera que no les toca. También a los diputados y diputados les toca hacer leyes y vigilar que los protocolos que se aprobaron, pues se han llevado a cabo. Porque si nos dicen, sacaron tres protocolos que además no sacaron en este periodo de la alerta, ya estaban los protocolos, pero si no los llevan a cabo y las mujeres se siguen tardando de 24 a 48 horas para levantar una denuncia de violencia física, pues quiere decir que no funcionan. Cabe agregar que según los datos del COCOFEM se contabilizan 38 feminicidios en lo que va del 2016. Con información de Tlaoli Preciado e imagen de Jobbera, la Unión de Morelos. La Unión de Morelos